Están las cosas, así de lleno está en su despedida el general Ángel Flores. Tallaba la pelota, la pelota está del otro lado. Para la tentera de Marquesa Smith, el charro panameño, la acaba de volar. Su cuarto palo de vuelo, pero decíamos, el panameño dajo. Sacó por todo el plado izquierdo. El charro ya hace su primera carrera con apenas su segundo imparable. Y está el comité de recepción, retardo las muñecas de Smith. Grasmo la sacó del parque. El panameño ha sido una gran firma de los charros. Tremendo palo de parte de Marques Smith. Sí, ha sido una muy buena firma, sobre todo porque existía la duda.